Esta vez mi corazón te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó, tal vez sea mejor para ti ya no quererme Hoy tu adiós lo guardo aquí, tus palabras aún me hieren Aunque trato de olvidar, tu presencia sigue igual No te saco de mi mente Aunque me digas adiós amor Aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré, en mis noches lloraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós amor Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me eches al olvido Esta vez mi corazón te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor para ti ya no quererme Qué difícil es pensar que tú no estés conmigo No sabes cuánto te extraño Aunque me digas adiós amor Aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré, en mis noches lloraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós amor Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me eches al olvido ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.